Mezcla crema Nivea con leche y hasta tus hijas envidiarán tu rostro. Si tu piel está seca y además se te irrita constantemente, prepara esta mascarilla. Pon en un recipiente dos cucharadas de leche y una cucharada de crema Nivea. Mueve muy bien ambos ingredientes. Déjame tu nombre y el lugar de donde estás para mandarte un cálido saludo. Una vez que la crema Nivea con leche esté homogenizada, procede a lavar tu rostro. Aplica en toda la extensión de tu piel. Hoy mandamos un afectuoso saludo a Guadalupe Navas de Virginia. Gracias por ver nuestro video. Muchos abrazos. Deja que repose por 20 minutos. La crema Nivea hidrata a profundidad y si le agregas leche, adicionas una hidratación extra. Una vez haya pasado el tiempo de reposo, lava con agua tibia. La leche posee vitamina D y calcio que nutren tu piel y al poseer efecto exfoliante ligero, dejará tu piel tersa. Ahora seca con una toalla tu piel y verás la diferencia desde la primera aplicación. Así que hidrata, nutre, mengua y preven arrugas con esta mascarilla. Dame una puntuación del 1 al 10 para saber cuánto te gustó mi video. Comparte. Nos vemos en la siguiente edición. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!